Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy vamos a hablar sobre cómo comunicarse efectivamente. Anótenlo, cómo comunicarse efectivamente. Bienvenidos al Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, darse a la tarea de leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con los cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y número dos, por inspirar a millones de personas alrededor del mundo, no importa el cansancio, no importan los problemas, no importan las circunstancias, siempre y en cada ocasión vamos a estar aquí frente a ti todos los días, durante mil días, compartiendo los conocimientos contigo. ¿Qué te pido de cambio? Sencillo, simplemente que comentes, déjame tus comentarios, hoy es muy tarde, hashtag hoy es muy tarde, estamos más tarde de lo normal transmitiendo, por supuesto. Además de eso, quiero que compartas esta transmisión con otras personas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En la descripción está el enlace al canal de YouTube. Si estás en YouTube, déjame tus comentarios para interactuar. No quiero olvidarme de la gente de YouTube, así que déjame tus comentarios aquí debajo. Comencemos entonces. Aquí es la una de la madrugada en Chile, dice. Fabuloso, Cristian, qué bueno que estés por ahí acroitado. Y hoy vamos a tener una tremenda audiencia, a pesar de que es tan tarde. Así que por favor, comparte. ¿Cómo comunicarse efectivamente? ¿Alguna vez has tenido problemas de comunicación o quieres aprender a ser un mejor comunicador que realmente la gente entienda lo que expresa? En los últimos días hemos estado hablando precisamente de eso, de cómo comunicarse adecuadamente. El Salvador Presente dice por ahí, saludos para ti, Segura Díaz. Veamos, muchos profesionales cometen errores comunes que le restan valor a su imagen y dificultan la percepción clara del mensaje que quieren transmitir. Porque la verdad es que lo que nosotros comunicamos no es lo que nosotros decimos, sino lo que el resto entiende. Hoy te voy a enseñar cómo comunicarte de manera efectiva para impactar realmente, para que otras personas reciban el mensaje y además te admiren, y además obtengan realmente una mejora gracias a la comunicación contigo. Bueno, saludos chicos, muchísimas gracias. Déjame tus comentarios. Comunicarme efectivamente. Comunicarme efectivamente si quieres aprender cómo lograrlo. Una comunicación efectiva entonces significa que la otra persona escucha lo que tú realmente quieres decir. Eso es comunicación efectiva. Muchísimas veces nosotros decimos una cosa y la gente escucha otra con las personas que están cerca nuestro, con las personas que más queremos, con las personas que nos siguen en una empresa quizás, o somos líderes de algún grupo, y decimos algo y la gente interpreta otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo aprender a comunicarnos adecuadamente en un mundo tan complicado? Pues bueno, vamos a ver grandes consejos y al mismo tiempo grandes errores que debes evitar en la comunicación. Buenos Aires, dice por ahí, saludos desde Perú también. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjame debajo los comentarios en Oaxaca, dice. ¿Debajo desde dónde nos estás viendo? ¿Será desde México? ¿Será desde Perú? ¿Será desde Argentina? ¿Será desde Chile? ¿Será desde España? ¿Será desde Kuala Lumpur? ¿Será desde Timbuktu? ¿Será desde Seychelles? ¿Será desde dónde nos ves? Mexicali, dice Manuel. Saludos. En Monterrey, dice Rubí. El saludos también para ti. Siempre permanezca calmo. Te voy a dar entonces algunos consejos importantes para poder llevar adecuadamente la comunicación. Christy está en Texas y Marbella está en México. David Ramos en Colombia. Algunos consejos para comunicarte adecuadamente. Primero, siempre permanezca calmo, tranquilo. Enfoques en soluciones y asegúrese de no decir nada que pueda socavar sus objetivos de largo plazo. Ese es el primer secreto de la comunicación. Manténgase calmo y enfocado en soluciones. Muchísimas veces la gente quiere comunicarse con otros, decir cosas y tiene muchas intenciones menos solucionada. Y maneja muchas metodologías menos la calma. Entonces, quiere lograr convencer a alguien y empieza con euforia, empieza con enojo, empieza con desesperación. Si tú tienes cualquier emoción distinta a la calma, no vas a poder, a la serenidad, no vas a poder comunicar. ¿Por qué? Porque vas a tener enojo, soberbia, vas a tener tristeza, vas a tener apatía, dentro de muchas otras cosas. Y disminuyes la efectividad de tu comunicación. Un gran secreto para comunicar bien, tanto en público como persona a persona, es tener calma. Así que anótalo y déjamelo como comentario. Tener calma para poder comunicar mejor. Segundo, tu marca personal es el resultado de la comunicación verbal y no verbal. Anota eso, tu marca personal es el resultado de lo que dices y de tu expresión corporal, incluso de tu tonalidad. Si quieres aprender a hablar más en público, más y mejor en público, te recomiendo muchísimas cosas. Dentro de ello, la locución te ayuda a estas temáticas de la tonalidad. Incluso el baile te ayuda a poder expresarte mejor en el ámbito corporal. Y cualquier asunto de desarrollo personal te puede ayudar tremendamente a que mejores en cuanto a la confianza y seguridad física al momento de comunicarte con otras personas. Muchísimos seres humanos tratan de comunicarse y son cohibidos, son tímidos. Su expresión corporal es débil debido sencillamente a una situación interna emocional, es decir, una baja autoestima, una falta de confianza. Y esto les impide comunicar con certeza. Y estamos aprendiendo cómo comunicar efectivamente. Así que hay tantas cosas. Imagínate que tu baja autoestima puede representar que no te comunicas adecuadamente y que no consigas grandes éxitos en la vida. Imagínate que tu falta de entrenamiento en el ámbito vocal o físico también te impida comunicar y te impida alcanzar grandes éxitos en la vida. Necesitamos entonces todos estos tips para poder comunicar mucho mejor. Algunos ajustes simples en tu aspecto, fíjate que interesante, lenguaje corporal y gestos conversacionales van a mejorar la percepción que otros tienen de usted. Como ya te lo dije hace unos momentos, estos tips son fundamentales, por ejemplo, el hacer ejercicio, por ejemplo, el entrenar tu dicción, por ejemplo, el entrenar tu autoestima, tiene muchísimo que ver en tu capacidad de comunicación. Muchas veces pensamos que aprender cosas nos hace mejorar nuestra capacidad de comunicación. Sí, sí, sí lo hace. Muchas veces pensamos que aprender a hablar adecuadamente como los profesionales mejora nuestra capacidad de comunicación. Sí, sí lo hace. Pero hay muchos otros aspectos, como ya te lo decía. Hacer ejercicio adecuadamente te permite que te desempeñes mejor en un ámbito físico. Suplementarte adecuadamente permite que seas una persona más inteligente en el momento de comunicar. Leer mucho es algo que te permite tener un vocabulario mucho más amplio cuando requieres comunicar. Pero hay otros temas internos personales, como aprender a ser una persona calma y serena, ya te lo había mencionado. Aprender a tener paciencia es importante para saber comunicar. Porque tú puedes comunicar con calma o con enojo. Puedes comunicar con tranquilidad o con desesperación. Puedes comunicar con serenidad o con euforia. Y siempre con el primero te va a ir mucho mejor. Y vas a darte a entender con más precisión. Otras grandes cosas. Para construir relaciones, dice, incremente su credibilidad, su confianza y sea agradable. Definitivamente a todos nos gusta compartir con otros seres humanos que son agradables. Interrumpir, hablar demasiado y mostrarse distraído son grandes errores que suelen cometerse durante la comunicación. Interrumpir cuando otra persona está hablando. Hablar demasiado y no permitir a los demás hablar. O mostrarse distraído y voltear a ver a otros lugares mientras nos están hablando, por ejemplo. Incluso con nuestra respuesta hacia los demás, notamos o damos a notar si estamos distraídos o totalmente concentrados en lo que alguien más está diciendo. Otro punto importante. Al dar una respuesta, sea específico. Alinee su estilo de comunicación con el de la otra persona y concéntrese en los comportamientos y no en las personalidades. Porque las personalidades varían todo el tiempo. Las personalidades y los comportamientos únicos varían todo el tiempo. Por otro lado, el real pensamiento de los seres humanos, cuando queremos comunicarnos uno a uno, debemos entender el real pensamiento de los otros seres humanos, de las otras personas. Porque un temperamento cambia todo el tiempo. Por otro lado, una filosofía de pensamiento es más difícil que cambie. Debemos entonces entender cuál es la filosofía del pensamiento de nuestro interlocutor, es decir, de la otra persona, y basarnos en ello. Basarnos en lo que realmente es más importante para la otra persona. Vamos a ver algunos errores, de los cuales ya comenté varios, al momento de comunicarnos. ¿Te interesan los errores de la comunicación para evitarlos al máximo? Déjame debajo tus comentarios y dime errores de comunicación. El error número uno es no estar en tu mejor momento. Siempre debes estar en un estado alto de desempeño. Y en el momento en el que no te encuentres en un estado alto de desempeño, mejor te quedas en tu casa. Literalmente. Si quieres comunicarte frente a grandes audiencias, impactar y persuadir a audiencias, y estás deprimido o triste o cansado, es tremendamente imposible lograrlo. O es mucho más complicado al menos. Así que no estar en tu mejor momento es un gran error de la comunicación. Error número dos. No hacer la charla adecuada sobre temas tribales. ¿Qué te puedo decir? Ese es uno de los que me cuesta a mí mucho. No hacer la charla adecuada sobre temas triviales. Por supuesto que los temas triviales pueden ser un camino para hablar de temas más profundos. Pueden ser un camino para persuadir. Pueden ser un camino para ganarte la confianza. Pero solo si sabes charlar adecuadamente sobre estos temas triviales. Imagínate, incluso la trivialidad tiene importancia en el momento de la comunicación. Otro punto o error importante, como ya te lo dije, es interrumpir. Mientras otra persona está hablando en contadas ocasiones, en múltiples ocasiones más bien, solemos interrumpir al otro y callarlo mientras habla para exponer, para vomitar nuestro intelecto. Cuando lo que debemos hacer es escuchar, porque a nadie le gusta que lo interrumpan. Y si alguien está expresando una idea, es precisamente porque quiere sentir cierta importancia. Jonathan dice, hoy ¿qué libro recomiendas? Me ha ayudado mucho. Acabé de leer uno que se llama Desintoxicación Emocional. Felicitaciones, Jonathan. Hoy estamos hablando de un libro que se llama ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? que es al respecto de la comunicación efectiva. Otro de los puntos es hablar demasiado. Cuando nos dan el micrófono, nos lo comemos muchas veces. Y si quieres tener una conversación efectiva, necesitas interactuar con la otra persona. Si solo tú hablas y los demás escuchan, probablemente no están escuchando con su completa atención. Cuando tú interactúas con alguien, entonces puede llegar a escuchar con su completa atención. Otro error grande en la comunicación, no estar enfocado o estar prestando atención plena. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y mientras te habla, pretende escribir en el celular, hablar por teléfono, ver hacia otro lado, amarrarse los zapatos o cualquier actividad? Claramente tú te sientes ofendido o ofendida cuando estás hablando con alguien y estás chateando en su celular o estás amarrándose los zapatos o estás platicando con otra persona o viendo hacia otro lugar. Si quieres ser un gran comunicador, requieres estar prestando atención plena en todo momento. Si alguien no está prestando tu atención plena, no está prestando a ti atención plena cuando tú estás hablando, necesitas hacer que te preste atención. ¿Cómo? Hay distintas estrategias. La más sencilla es decirle, hey, discúlpame, ¿estás escuchando? Y cuando te diga, sí, 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 háblame, perfecto, realmente no puedo comunicarte la idea completa si estás distraído. Dime si estás escuchándome claramente para poder comunicarte esta idea tan importante. Y vas a tener la atención plena del otro. Te voy a dar otros dos errores finales antes de terminarla. Tres errores finales. Primero, error número 12 de los 16 que muestra esta guía. No dar retroalimentación precisa. Me encanta una conversación en donde, que de hecho es cómica, en donde una persona habla sobre un tema y la otra responde, pero está hablando sobre otro tema. Entonces yo, por ejemplo, podría decirte, para comunicarse adecuadamente hay que seguir estos puntos. Y tú podrías responder en intercambio, la física cuántica conlleva información muy importante para el ser humano. Y luego yo te digo, el primer error de la comunicación es no prestar atención. Y luego tú me respondes, según Albert Einstein, la teoría y tal, tú me empiezas a hablar sobre otros elementos mientras yo te hablo de otro tema. Esto es no dar la retroalimentación precisa. ¿Te ha pasado que alguna vez tú hablas de algo y alguien te responde, la persona que te está escuchando te responde, pero otra cosa que no tiene nada que ver? Ese es el peor error en la comunicación. Cuando queremos imponer todas las cosas y no estamos escuchando, literalmente. Entonces, estamos conversando con alguien más, pero no estamos escuchando a la otra persona. Solo estamos pensando en qué momento me va a tocar a mí para exponer lo que yo tengo que decir. Jonathan dice, gracias, ¿me podrías pasar quién es el autor del libro? Por favor, te envío saludos, saludos chicos. Jonathan, ahora mismo te voy a buscar quién es el autor, pero si no lo puedes buscar directamente en... Ahí en el libro, pero se llama Kim Soller. Kim Soller y Kerry Preston son las autoras de este libro. Siguiente error, no reaccionar profesionalmente. No importa si alguien te dice absolutamente nada, tu reacción en la comunicación siempre debe ser profesional. Y por último, no comunicar valor. Cuando hablamos con alguien más, la otra persona está hablando con nosotros para ver qué información es importante para esa persona. No cuánto sé yo, no cuánto me admira ni nada por el estilo. Si tú estás ahora mismo escuchándome, es porque pretendes recibir un valor a cambio. No nada más para que veas, ay, cómo habla, cómo dice, qué bonito, nada de eso. Tú escuchas porque pretendes recibir un valor a cambio. Cuando tú hables, asegúrate de siempre dar valor y que sea relevante para los demás. Importante quiere decir, si tú vas a decir algo, procura que lo que digas sea más importante que el silencio, verdaderamente. Quieres comunicar mejor, grandes consejos, espero que te hayan servido. Déjame tus comentarios debajo para decirme cuáles fueron los consejos que más te sirvieron. Como siempre te invito a que compartas esta transmisión, interactúes con nosotros y te registres y suscribas al canal de YouTube. También tenemos la lista de difusión de WhatsApp si quieres que te avisemos exactamente el momento en el que vamos a transmitir. En mi fanpage puedes encontrar cómo suscribirte a la lista de difusión de WhatsApp. Estamos en contacto chicos y chicas, nos vemos mañana, comparte la transmisión. Esto fue el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.